Nacional se busca reconocer y estimular a distintos sectores que durante el año se destacaron en actividades de protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales. El galardón se entregó en cinco categorías, empresa privada, instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, universidades y centros de investigación. Se reconoce la notable contribución a la sustentabilidad ambiental de las iniciativas locales y nacionales más sobresalientes. Gracias por asumir ser parte del esfuerzo por revertir la degradación ambiental en nuestro país. Las amenazas del cambio climático nos imponen generar mecanismos para la protección y uso adecuado, responsable y sostenible de nuestros recursos, por lo que el Estado tiene la responsabilidad de incentivar acciones dirigidas a este fin. Entre las instituciones públicas galardonadas, el Fondo Social para la Vivienda por cambiar la iluminación convencional por luminarias con tecnología LED y sustituir los equipos de aires acondicionados por equipos de bajo consumo. Sus empleados reciclan papel en las oficinas y separan las latas, el plástico y desechos orgánicos. Además, en la categoría medios de comunicación fue reconocido el fotoperiodista Frédéric Mesa, quien plasmó la flora y fauna que habita en las riberas del río Aselguate. Los ahorros han sido muy interesantes y sobre todo el impacto que nosotros generamos con estos cambios que hemos hecho en el Fondo Social a este tema del medio ambiente que, como repito, es una responsabilidad de todos. Pues feliz, realmente no se gana un premio como este todos los días. Y más que el premio es un poco sentirse recompensado de que el trabajo que se hace día a día como periodista es visto, es escuchado. Los proyectos participantes fueron cuidadosamente seleccionados y evaluados por un jurado conformado por profesionales del medio ambiente. Para El Noticiero, Silvia Hernández.